Vale, entonces vamos a pelear parece en el simulacro entre las tres casas Tenemos dos guías, magia y preparativos de batalla, vamos a ver la magia Los personajes que dominan magia pueden usarla para tocar o sanar en función de su puto hombre A las magias ofensivas se deben equipar por lo que sustituyen a las armas En cambio para emplear magias curativas y de apoyo no es necesario equiparlas Toda magia tiene un número máximo de usos que se reponen al finalizar la batalla El tipo de magia al que se pueda acceder, al que pueda acceder una unidad depende de las competencias que desarrolle Tanto la magia oscura como la animista se adquieren mediante el estudio de la razón Mientras que la magia blanca requiere profundizar en la C O sea que creo que se llama Bernadette, la que estaba rezando antes, la del pelo azul Va a ser una maga blanca porque estaba rezando, básicamente Preparativos de batalla Seccionar unidades, elegir a los que llevas a la batalla, lo siempre Las verdes no pueden descartarse, ok Gestión, administrar inventarios de unidades, habilidades y técnicas Asignarles batallones, eso ya he visto varias veces el concepto de asignar batallón Ya sabéis que yo el único otro Fire Emblem que he jugado es el Path of Radiance En el Path of Radiance no existe eso de batallones Así que supongo que aquí en este juego Cada, digamos cada uno de mis alumnos o de mis soldados principales va a tener como No va a ser solo él por sí mismo sino que va a estar quizá el mando Van a ser como capitanes de sus propias divisiones y demás Y tendrán un montón de NPCs a su cargo o algo así Gestión, caer, técnicas O cambiar su clase de personaje Seccionar mapa Vale, o sea que Antes de empezar Gestionamos inventarios, gestionamos a los miembros del grupo con los que vamos a participar Estudiamos la orogracia del terreno para Desplegar y todo eso Y para plantear la estrategia Y luego ya combatimos Una vez completados los preparativos selecciona a luchar Ok Vale Vale y lo tengo que hacer justo ahora Entonces vamos con la Hay bastante más cosillas pero comercios no me deja seleccionarlo todavía O sea no puedo comprar antes de De esta De este simulacro de batalla Otros para acceder a las guías y los ajustes Guardar, para guardar la partida que lo vamos a hacer Más que nada porque no quiero repetir las secundarias que he hecho antes Tenemos gestión de unidades que nos han explicado En el mapa para mirar lo que nos han explicado Apoyo que no lo hemos visto Consulta la afinidad actual entre unidades Ok Vale, afinidad actual entre unidades Vale, con Edelgard tenemos rango C Y con nadie más prácticamente en serio Bueno porque solo hemos peleado con Edelgard Seguro que con Dimitri tengo también afinidad C Y bueno y con Klopp también O sea por ejemplo Hay personajes con los que no puedo llegar a rango S Será que no me puedo llevar del todo bien con ellos Por su personalidad O por la personalidad del propio protagonista O lo que sea Por ejemplo Con Bernadetta no puedo alcanzar el rango S Supongo que porque es una Hikikomori Una Encerrada Que no le gusta mucho socializar Por lo visto Con Petra Supongo que lo mismo Por la dificultad del idioma O algo así Luego con Ingrid y Annette Pues no recuerdo muy bien sus personalidades Así que no lo sé por qué Lissitea y María Tampoco Gilda porque soy una tía en vez de un tío Probablemente ¿Y con Leoni por qué? Porque solo admira a su maestro Y dice que es la mejor No sé qué O lo sé Y porque están aquí el 7th este Y Flame y los profesores Voy a poder pelear con ellos también Y está la Lois Y está el crío este antes Y está La peli verde esta que Que no me acuerdo Cuál es el cargo Ok Ah espera Espera No puedo seleccionar a nadie Elige el otro personaje Para ver Ah bueno Porque estoy seleccionando a Vilef Pero si selecciono por ejemplo al Hoover Puedo hacer una conversación entre No Vale El Hoover se lo puede con estos Vale Simplemente Bueno Iremos viendo acerca de esto Pero Funcionará Relativamente parecido Al Path of Radiance Solo que Un poco Más extendido Quizá Lo iremos viendo Vale Entonces Lo primero Cosos de unidades Vamos a seleccionar Quien va a participar En el combate Pero antes de seleccionarlo De hecho Vamos a mirar el mapa Vamos a poder seleccionar Parece hasta Cuatro unidades Cinco Incluyendo a Vilef Que es la profe Que participará Digo yo Luego De la casa De ¿Cuál era esta casa? El De la liga esta De Nobles de mierda Son Más Son más Son siete Y estos también son Son hasta nueve Están todos Los de Y está Manuela A cargo De esa clase No ¿Está Dimitri Con su gente? ¿O solo me voy a Enfrentar a estos? Vale Me voy a enfrentar Pero está también Ah no No, no Sí que está Dimitri Vale O sea que Es que claro Como todavía no estoy Familiarizado al cien por cien Con Con la Con quienes De cada casa Los había mezclado A todos Pero tengo ahí El icono Abajo a la izquierda Abajo del nombre El Lorenz Este Y el Este De mi lado Mi noble Einheri Manuela Manuela Tiene el símbolo De profesora Pero irá con Yo tengo el símbolo De profesora O de lo que sea Tengo el símbolo Del monasterio Ah pero La profesora Está asignada A uno De estos Así que Esto es de ellos O sea Son estos cuatro Más la profesora Y luego Estos cuatro Más el profesor Así que son Cinco Por cabeza O sea que Tenemos que elegir De entre Mi grupo A cuatro Para que vayan Al combate Por terreno Si alguien se aburre En Youtube O en Twitch Me suda la polla Yo estas cosas Las hago despacito Y con buena letra Por terreno A ver Esto es un enfrentamiento Entre tres facciones No En teoría No debería tener Que cargarme Yo A las dos facciones Yo solo Podría dejar que Se peleen entre ellos Si es que Está bien hecho El juego Claro Porque si no Serían todos Contra B Pero claro Tampoco están Diferenciados Con un color Diferente Los enemigos De otra facción Bueno No se El caso es Están Más cerca Entre ellos Que de mi Con lo cual Si me quedo quieto Y me escondo Aquí detrás O me escondo En este cuello De botella Los que vengan Por este lado Los puedo tapar Por aquí Los que vengan Por atrás Los puedo tapar Por aquí Pero lo más fácil Que tienen ellos Es pelearse entre ellos Igualmente Como todos están Del mismo color De enemigo Creo que No se van a pelear Entre ellos Y van a ir Todos a por mí Con lo cual Creo que a efectos De historia Quizás se podría pensar Que han hecho Una alianza Secreta Para poner a prueba A la profesora Nueva O algo así Efectos de historia O sea que Todos van a ser Mis enemigos Si se han compinchado Los delegados De O sea Tanto Dimitri Como Kloff Simplemente para poner A la profe a prueba Eso va a ser la historia Vamos a asumir Que todos son mis enemigos O sea que Vamos a enfrentarnos Cinco contra diez Voy a tomar Este Cuello de botella Y vamos a defender Ambos lados Por el flanco O sea por la retaguardia Van a tardar Más tiempo en llegar Así que me da tiempo A lidiar Con el frente Y luego ya veré Cuando me rodeen Como salgo Cuando me rodeen Supongo que puedo Romper por arriba Y Simplemente Hacer otro cuello de botella Aquí con respecto A lo de abajo O depende Depende como Como está la cosa Vale ya hemos visto El mapa Hay un lancero Al frente Lanza arco Arco Hay tres arqueros Al frente Y el delegado Está muy cerca El delegado El Kloff Vale Unidades Unidades Yo dispongo de Espada china Que es Vilez Que supongo que no la puedo cambiar Porque está en verde Y a Delgar Tampoco la puedo cambiar Porque está en verde No se han dicho eso antes Esta lleva Vale Tengo La delegada con hacha Y espada china Que no puedo cambiar Luego Este tío Que es un mago Porque no tiene armas Este tío es Miasma A Miasma A Eso es un veneno O sea es un mago Edad 20 Mierda Tenemos un mago Tenemos Nosferatu Otro mago Nosferatu Será Chupar vida Un drenaje Magia blanca básica Devuelve el 50% del daño Que he usado Como PV O sea es un drenaje Y esto Esta habilidad pasiva Está muy bien Para Le puedo hacer tanquear Y luego ir recuperándome Ok Vale Este Este pavo Se pasa a encurarse A sí mismo Todo el rato No tiene mucha defensa Así que tampoco Le puedo tener mucho Al frente Pero si que me puede Tanquear Si que me puede tanquear Y esto es magia blanca No hace falta tenerla equipada Pero es magia ofensiva La magia ofensiva Aunque fuera magia blanca No vale Si Este creo que Le voy a meter en el equipo Porque Me da sustain El Lingard va a estar en el equipo El Huber no lo sé todavía Esto va a tardar De De inicio Porque es la primera vez Que tengo a mis personajes A mi disposición Y tengo que conocerlos Un poquito más Vale El Huber Magia oscura Básica O sea Hace daño Y fuera Daño 5 Golpe 80 Alcance 1 2 Ok Magia 12 Este tiene más magia Pero menos defensa Vale Vale de momento Me quedo con Lingard Vamos a ver La férdida Es un lancero Tenía Altanería Que hacía Si la unidad Tiene 100% De PV Golpe Y esquiva Más 15 Esto está muy bien Porque Si la unidad Tiene el tope de vida Y empezará con el tope de vida Esquiva mucho Y tiene mucha precisión Y claro Si esquiva mucho Más tiempo que va a estar Con el tope de vida Si lo combino con un mago blanco Este tío puede ser muy fuerte A la 18 Fuerza 8 Defensa 6 No está mal Este de momento Va a ir dentro Así que claro Solo puedo elegir 5 Y todavía no he visto 4 personajes Así que luego ya veré Si descarto o no Descarto algunos Vamos a ver El Caspar Este Tiene pendenciero Otro achero Tiene bastante fuerza Golpe rotundo Pendenciero Inflige Esquiva Menos 10 En combate A los enemigos adyacentes Esto está muy bien Para acertar Y tiene 16 años Del colega A ver Perdona de tal Ah Es una arquera Manía persecutoria Ah vale Estaba puto loca Ya me acuerdo Si la unidad no tiene El 100% de PV Otorga ataque más 5 O sea Si el enemigo No está fresco Le pego 5 más Y ya tiene fuerza 8 Mora De momento está adentro De momento está adentro Si Dorotea y Petra No son mejores Me voy a quedar Con este equipo A ver Dorotea El alabardo Es una maga Tiene Joder Tiene trueno Magia de trueno Básica Daño 4 Es menos daño Que el del Hubert Pero tiene magia 11 Tiene un punto más Devuelve a las salidas Adyacentes Están 10% de su feo Máximos Al inicio de la turno Ah Va Obviamente Dentro de una Eh 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 Bernadetta va De momento fuera Por Dorotea Eh Está en dificultad Extremo Todo lo que sea Sustain pasivo Ah Lo necesito Dorotea es Eh 100% que va dentro En todas las misiones Pero en todas Ah Esa habilidad pasiva Está rota Ah O eso creo Así por lo que he leído Vamos a ver a Petra Instinto de caza Lleva una espada de hierro O sea que Cuerpo a cuerpo Si el enemigo tiene 50% de PV O menos Otorga crítico Más 20 Esta era la finisher Sirve para finalizar Fuerza 9 Velocidad 10 Muy rápida Mucha fuerza Viendo defensa 25 de PV Estaba adentro también Estaba adentro también Ah Todos los enemigos Que estén débiles Lo finalizo con Con Petra Vale Voy a quitar de momento A Linkheart Por Petra Y ahora bien Ah De los que tengo No puedo quitar a Edelgard Ni a mi mismo Clase magistral A ver La unidad y los aliados adyacentes Obtienen un 20% Más de experiencia O sea que Me conviene A la hora de pelear Que Viles y Edelgard Estén juntas Porque La unidad Ganan más 20% De experiencia Y todos los que estén Alrededor de Viles Ganan más 20% De experiencia O sea que El desarrollo de Edelgard Sería brutalmente rápido Más 40% Y el de todos los demás Un 20% Si están cerca de Viles Que es la maestra Con lo cual Me interesa Pelear en bloque compacto En todas las misiones No Dividir demasiado Al grupo Vale Y con la configuración De los mapas Que estoy viendo Que hay muchos cuellos De botella Eso me beneficia Ahora bien A Ferdinand Dorotea Y Petra A Bernadette Era Mi única arquera Está bien Pero no del todo Hubert Más 5 en las tácticas Es que Es el de tácticas Como que Más 5 en las tácticas No sé lo que son Las tácticas Así que Ni idea El Linhar Es sustain Pero sustain Para sí mismo O sea No me da Sustain grupal Este Y no es un Tanque al uso Tiene muy poca vida Ah Pero es sustain Ah Al Linhar Debería meterlo Hubert No sé lo que Son las tácticas Así que Ni idea Bernadette Está bien Pero no me Acaba de convencer Y Kaspar Es un Debufo Es un Debufo Importante Pero Tendría que estar Todo el rato Al frente Para Aplicarlo Y estoy En La dificultad Más alta Así que No voy a poder Tenerle siempre Al frente A no ser que Tenga un mago Blanco Por detrás Curando Así que Kaspar Fuera Bernadette Fuera Hubert Fuera La pregunta La pregunta es ¿Meto a Linkheart O no lo meto? ¿Y por quién lo meto? Petra es la finisher Petra no sale Dorotea es sustain Para todo el grupo ¿Y Ferdinand? Ferdinand Es Como O sea Con Ferdinand Me puede salir Muy bien Puede ser Como Nunca mejor dicho Mi punta de lanza Porque es un lancero Puede ser Al que Ponga al frente A que aguante Todo lo que pueda Tiene defensa 6 Aparte Y como Tiene mucha esquiva Al tenerlo El 100% de PV Puede que aguante Bastante Ahí al frente Sería Quitar a Ferdinand Por Linkheart A Linkheart Lo que hace es Drenar Y curarse Pasivamente Todos los turnos Creo que Prefiero Al Ferdinand Porque No tengo Frontlane Tengo a Petra Pero Petra Es para Petra Sweeper No es Frontlane De Frontlane Tengo a Edelgard Como mucho A ver Mis mele son Vireth Edelgard Y Petra Petra en segunda Línea Dorotea Claramente En segunda Línea Tengo bastante Ferdinand Me gustaría Llevar a Ferdinand Pero es que Tengo Tengo tres A la Ferdinand El Checkpoint S Es de dos Cuadrados Y tengo Otro Para controlar La Rata Guardia Prefiero El Sustain Aunque Me voy a arrepentir De llevar a Ferdinand Su habilidad Es bastante Buena Vale ¿Cuánto tarda En decidir La parte? 20 minutos Cojonudo Tenemos El mapa Mirado Las unidades Miradas Vamos a ver La gestión A poner los objetos Y demás Ya llevan Pociones Ya llevan Espadas Y no creo Que tengan mucho más Así que ya hemos Acabado Yuju Habilidades Hemos visto Las cosas Técnicas He visto Los que tienen Técnicas Y demás Batallones No tengo Batallones Vale Cambiar Clase Para cuando Tenga más De una clase Pero no hay más Así que ya lo hemos visto Todo No olvides Guardar Sept Justo Lo que estaba pensando Ahora que más Vale Pues ya lo hemos visto Todo Vamos a sobreescribir Por aquí Y Actual Voy a ir un momento Al baño A echarme las gotas En los ojos Porque Tengo los ojos Como piedras Y tengo una presión En la cabeza De la hostia Antes de empezar la misión Así que yo del futuro Que no se te olvide De editar Y para Recordarlo ¿Qué puedo hacer? Nada Así que Vengo en 3, voy a echar Esto rápidamente Y empezamos con la misión Tengo Me he mirado al espejo Tengo los ojos Como si me hubiera metido 4 o 5 Pollitos de Cocaína Bien rica A ver Que pongo esto Un poquito No sé Espero que no moleste El sonido De esto Luego cuando pruebe La cosa de cancelación De ruido Que me ha pasado Seguro que Va mejor Vale entonces Todo listo A A luchar Vamos para adentro Comenzar la batalla Sí Condiciones de victoria Derrota a todos los enemigos Condiciones de derrota Edelgar O tu unidad Vilez Caen O sea que ahora Si cae Alguien que no sea Condición de derrota Lo perderé para siempre Alguno de los demás Por fin ha llegado La hora del simulacro Espero que nos guíes Hacia la victoria Estoy asumiendo Que los 10 Van a ser mis enemigos Aunque no debería Deberían pelearse Entre ellos Pero van a ser mis enemigos Vamos a Asumir eso Supongo que no hace falta decirlo Ganará la casa Que consiga batir A las otras dos Entonces sí que se le van a pelear Entre ellos Nah pero están aliados Contra mí seguro Yo haré las veces De tu tour Durante el simulacro Si queréis hacerlos Con la victoria Prestad atención Va a haber Condiciones adicionales Para que no me encierre Porque mi estrategia Va a ser irme A la derecha Esta es una Batalla de práctica Por lo que No perderás A las unidades Que caigan derrotadas Bien Bien Vale O sea que no hay Ninguna condición especial Todos están en rojo Si fueran Facciones De enemigos Diferentes Asumo que Estarían de otro color Así que Tengo que asumir Que los 10 Van contra mí Eso Alguna alianza Por la espalda Simplemente para Poner en prueba A la profesora Como he dicho antes Asumiendo que Todo el mundo Es mi enemigo Lo único que No sé si me van a dar Puntos Si por lo que sea Se pelean entre ellos Y yo no mato a nadie No sé si me van a dar Una evaluación baja O algo Por no haber peleado Por cobarde En cualquier caso Gana la casa Que derrota a los otros dos Si Por cobarde Me van a quitar puntos En realidad Deberían dármelos Porque estoy haciendo Que mis enemigos Se peleen entre sí Con lo cual Que hay más inteligente Que eso Así que nada Vamos a hacer Lo que me parezca Mejor Para ganar El O sea El simulacro Hay un montón De arqueros Al frente No sé si están hechos Como una especie De baiteo Para que Me lance a la carga Los arqueros Luego retrocederán Y Irá todo el mundo Al frente O algo Pero voy a ser Extremadamente pasivo Con mi estereotracia Vamos a ¿Vas a ponernos en posición En el turno 1? Tiene un arqueroso al frente Ese es un arquero Igual se supone que Mide hasta su rango De ataque No hasta su rango De movimiento Pero por si acaso Voy a ir colocando Quiero Quiero En el frente A Edelgar y a Vileth Y por detrás Controlando Al retaguard A Petra Y luego Utilizaré a Petra Para hacer switches Con el frente Cuando estén Tocados Y con Linhar Iré haciendo switches Al Ferdinand Lo quería Para switchear Pero He decidido Mejor Tener más Sustain ¿Cómo que al enemigo? ¿Pero es Si Cloth También es El enemigo O sea Que Estoy lo cierto ¿Verdad? No hace falta Tus tápticas Ramplanas Cloth Ignaz Y yo Nos bastamos Para anular Al enemigo Ah, no Son de la misma casa Quería que estaba hablando Con los de la otra casa Ya, pero si no estoy listo Ay, ¿por qué no prestas atención? Si bajas las guardias Serán Fus Fatina Bien O sea, que se van a separar Sus vanguardias Ah, o sea Puedes avanzar a la primera línea Quiero traer al enemigo De ese modo Yo no voy a ir A por ti Vas a venir tú Señor Alteza Yo me encargo O sea, que El arquero era un bait Otra cosa que he dicho antes Atacaremos Cuando estéis listos Doduo Mercedes Mercedes Procurad mantener Ocupados A nuestros suponentes ¿Ok? ¿Cómo haces? Ay, Dios Haremos lo que pamos No ha dicho eso Pero bueno Vale O sea, que Solo me manda A la front lane Con lo cual Cuando me Yo Pensé que iba a avanzar Con los 10 Queda demostrado Que no se atacan Entre ellos O sea, que son Las dos casas Contra mí No son todas las casas Battle Royale O sea, que Eso lo he Acertado Porque no se han pegado Entre ellos Están Colendantes Se hubieran pegado Y otra cosa Es que no necesito Utilizar este terreno Porque No van a cargar Con todo Así que puedo Enfrentarlos En esta posición De aquí ¿Cuánto rango Tiene el Nosferatu? Uno, dos Vale Y el trueno Uno, dos Entonces Mis magos Van a estar Aquí No, de hecho Mis magos Van a estar Aquí Y Dorotea Dorotea tiene que estar Al centro Así que Linhard aquí Dorotea Dorotea Petra Justo aquí Y Vilez En contacto Con todos O casi todos Para la experiencia Extra ¿Se ve? No se ve Vale Ahora todo el mundo Está a rango 32, 26, 28 Son Dos arqueros Y un lancero El lancero está ahí Para tanquear Tiene muchísima vida Quiero eliminar Primero a los arqueros Pero si ignoro A Lorenz Me va a atacar A mi retaguardia Lo que puedo hacer Es bloquear A Lorenz Justo se ha metido Entre arbustos Que no lo he echado A posta Pero me Me resulta bastante favorable Esto Puedo poner A un frontlane Justo aquí Y ya Lorenz Se queda Sin posibilidad De moverse Hacia mi retaguardia O puedo freír La puta magia Desde Atrás de los arbustos Y desde esta posición Con mis dos magos Cosa que Voy a Hacer Vale Esto es Como Voy a estar Tapando Voy a Simplemente Quitarlo Tan 84 de golpe 2 de daño Hace muy poquito Muy 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 poquito Supongo que porque Su Habilidad Drena Pero hace muy poquito Daño No esperaba esto Pero tendrá Bastante resistencia A la magia El El colega No sé Es muy poquito Daño Es muy 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 Poquito Daño Vamos a ver si Atacara con Dorotea Primero El Trueno Mete un poquito Más Vale Vamos a Vamos a ello Creo que Al final Como A los arqueros Me Me Contraatacarían A la magia Voy a intentar Eliminar primero A la frull lane Y luego Veo que hago Los arqueros Vale Vamos a ello Se me ha quedado Pillado No me jodas What Se me ha quedado Pillado O sea El juego Está continuando Pero la imagen Se ha quedado Pillada Ok Vale Sorry por eso Yo que sé Fallo el juego Pero bueno Vale Vamos a atacar Con Dorotea Vamos a ver esto Ahí está Seis de daño Lo más que Con Lorenz No voy a poder Acabar en un turno Porque Precisamente Por estos Bosques Precisamente Por esos Bosques Aquí todo el mundo Está pillando Afinidad Y más experiencia Porque está Vilez Cerca Vale A lanza Creo que le ganaba Con hacha O sea que es el turno De Edelgar Creo Golpe rotundo 100 de golpe 15 de daño Se quedaría con 9 Y me devuelve 9 por 2 No Demasiado peligroso Edelgar Moriría Al siguiente turno A ver Vilez 100 de golpe 14 Y solo recibo 10 De contrapartida Es más seguro Con Vilez Y aparte Recibo apoyo De Dorotea Y del otro Es más seguro Con Vilez Vamos a atacar ¿Vilez No Vale Level Up Perfecto Se va a curar Con el Level Up Sube fuerza Todos debemos Arribar el hombro Ahí estamos Sube fuerza Sube velocidad Y sube suerte Una subida Un poco pobre Me hubiera gustado Que subiera defensa También Vale Más corazoncitos Por ahí Gracias el turno De Petra Vamos a hacer Ir a Cundia También Son 12 Recibo Recibo 0 de daño ¿Cómo sería? Si lo daño Primero con Edelgard No, no llega Claro Si pudiera Ir hasta este cuadro Y dañarlo Primero con Edelgard Podría finalizarlo Con Petra O sea que Lo he hecho bastante mal Porque No voy a finalizar A ninguno de estos tres O sea que Me voy a recibir Tres ataques En el siguiente turno Vamos a ver Lo dejo casi muerto Estoy gastando Muchos usos de arma Igualmente Creo que Aquí no hace Tanta falta Usar técnica especial Son 72 Contra 92 Vamos a jugárnosla Un 72% Puto excom de mierda Puto excom de mierda 72% Falla Yo que sé Tío Yo que sé 72% Fallamos Vamos a colocar A Petra Cerca Y vamos a ver Que hace el rival Vamos a ver Que hacen 8x2 A Edelgard Edelgard Va a morir Si El otro arquero Y también el lancero Me pegan Estoy muerto Vale El lancero va por Linhard Y eso lo va a drenar Vale Drena 1 Son 10-10 El arquero puede matar Tanto a Linhard Como a Edelgard Debía haber hecho Más hit and run Linhard Muerto Quizás es el momento Para una cabezadita Por suerte En esta misión Si me muere gente No muere para siempre Me lo han avisado Pero Siento un mal precedente Si ya me está empezando a morir gente Con lo cual A pesar de todo el Control que está teniendo Como no he finalizado ninguno He recibido 3 ataques Tenía que haber hecho Hit and run O ir directamente A por los arqueros Lo he dicho Nada más empezar El lancero está ahí Para hacerte esponja de daño Tenía que haber ido A por los objetivos Más vulnerables Para eliminar Ataques potenciales En el siguiente turno Tengo que tenerlos en cuenta Por suerte Esto es un simulacro Y me viene bien Que sea un simulacro Porque así Me familiarizo con el juego Y para cuando no sea un simulacro Y se me vaya a morir la gente Ya sé Cómo tengo que jugar Vamos Esto siente un horrible precedente Y Estamos 4 contra 10 Y el Linhard No mete una mierda No lo voy a usar más Al menos de un momento Yo pensé que iba a tener Un sustain de la hostia No, no mete una mierda Vale Voy a fracasar la misión Por la mente Y Dorotea Como no está en contacto Con Edelgar No la ha curado ¿Habilet? Sí, ¿no? O no sé Se supone que es su pasivo Le vuelvo a ser Asaliación Al inicio de cada turno Ok Vale Pues habrá curado a Vilez Pero no a Edelgar A ver Es que Lorenzo Está reventado O sea Tengo que matar Ya que está reventado Lo tengo que matar Sería desperdiciar Le voy a quitar Solo 6 Sí, sería Pero es Son 6 A ver Es desperdiciar Siempre y cuando No lo mate De un turno Con cualquiera De los otros La mate De un turno Te veo todo desarreglado ¿Qué pasó? ¿Cómo desarreglado? ¿A qué te refieres? Son 71 de golpe No me fío Antes he fallado con 72 Vamos a ver Con esto Son 48 de golpe Mucho menos ¿Te está costando el juego? ¿Es la segunda misión? Sí, porque la otra Sí, es la segunda misión Tiene pinta de que me va a costar Tiene pinta de que me va a costar Pero eso está bien Así que Vale, Petra es una finisher Vamos a salir con Petra Está en la dificultad más alta Y tiene pinta de que me va a costar Y es esta de puta madre Vale Con Petra ganaba porcentaje de golpe Ganaba porcentaje de golpe Y No, ganaba crítico O sea, que me da igual Contra este Porque la mato con cualquiera De los que tengo Salvo con Dorotea Justo No, te... ¿What? Tiene tan poco daño Lo único que mi crítico Es 20 Hostia Petra Imaginaba que iba a ser más fuerte O sea, tengo que... Está complicado esto Vamos a finalizarlo con Vilef Y a rozarlo un poco Fuertemente No quiero usar técnicas Para no gastar usos de arma A pesar de que tengo dos espadas Es un 71% Antes he faltado... Eh... He fallado con un 72 Con razón te veo todo despeinado Sí, estoy peinado, cabrón Estoy peinado Estoy como siempre Será por la K Aunque se me vea diferente Ah... Vale Eh... Debería... A ver, he fallado antes un 72 Es un 71% O sea, no me jodas Vale, gracias He perdido de inconcebible Me te follen Vale Vile desexperiencia Ah... Me tengo que quitar al menos uno de un arquero Pero con Edelgard no puedo pegar Porque se me va a morir O sea, tengo que alejar a Edelgard Y además tirarme una poción Menos mal que en aquella misión No use nada más que una Porque ahora no tendría Para esta misión Van 10 Ah... Petra para el final Aquí no voy a bajar el 50% ¿What? Me hace 22 de daño O sea, que si me hubieran pegado antes Me hubieran matado directamente a la derrotea Porque son dos arqueros Ok Aquí no me llega Petra cuánto daño recibe Va a recibir 0 en cuerpo a cuerpo Pero a distancia que recibe A 5, 5 y 5, 5 Son 26, 28 Voy a intentar Hacer una cosa Vale, esto lo dejaría por debajo del 50% Así que al siguiente turno Tengo el crítico aumentado Petra no debería morir Petra no debería morir Bien jugado Tendré que emplearme a fondo Van a venir ya Van a venir No, no vienen 8 por... Hostia Si me pega con el otro arqueros Estoy muerto Y... Pierdo la misión Actual Ya Ok Perdí la misión Vale Ok Es bastante más complicado Que el Paz of... Es infinitamente más complicado Que el Paz of Radiance Es difícil Ok Vale Que ver quizá Es... Esto va a estar muy bien Esto va a estar muy bien Vale Ok Ahora sé como seleccionar mejor A mi equipo Tú eres una mierda Eres una... Espera A ver Joder Ah Eres una mierda Y... Petra Joder Pramas de ti Petra Y... De noticias yo creo que me seguía rentando Porque un 10% de PV por turno Son 2 PV por turno No está malo El Lienjar este... Ferdinand Adentro de una Y el Cappar este... Creo que lo necesito también Ferdinand No estáis El Fabio Vale, el Ferdinand va pa dentro de una, lo demás lo voy a dejar igual, aunque el Caspar este me haría falta, seguro. Vale, no creo. Vale, si, el río Ferdinand entra de una. Esto es el simulacro, he podido reiniciar la partida porque la he perdido y demás. A partir de ahora si pierdo gente, supongo, que no habrá más simulacros, si pierdo gente se pierde para la siembra. Vale, la primera visión son dos para uno. Así era en el Paz of Radiant, pero el Paz of Radiant será mucho más fácil. Vale, ok. Parece correcto, todo esto. Eh... ¿Qué tal fue yo? No sé, pero... Por cierto, yo... No sé, pero no sé si... Tengo dos de cobertura, barricadas... Uff, esta posición... Esta posición es una mierda... Rodearía por aquí. Atacar de frente es un suicidio. Tiene uno de defensa y el símbolo que hay más 30% de vida, por turno, supongo. El símbolo que hay entre el escudo y la vida no se lo que es. Ya lo repetí más de 10 veces... Quizá más de... ¿En serio? ¿En serio? Ok. Más de 10 veces, quizá más de 15. Ok. Me siento mejor. Tu vas a speechless. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No hay nada No hay nada Esto lo demás es Como otros RPG completamente diferentes Han pasado 15 años entre un juego y otro Así que supongo que Habrá habido un montón de Fire Emblems y un montón de De evolución y cambios No estaba mal pensado hacer un cuello de botella aquí Si no fuera porque en vez de irse por la derecha Se fueron por abajo Si me quedo en el centro puede que se dividan de derecha a izquierda y pueda acabar con O sea, si no se van todos para un lado Acabo con el lado débil Y luego con el fuerte O sea que mi primer turno va a ser ¿Qué tal? Yo creo que está muy preocupado en el partido ¿Verdad? Lo que estáis ¿Verdad? 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ara! No hay lado débil. No hay límites de tiempo. Se podía entrar en el bosque. Se me había olvidado que se podía entrar en el bosque. Yo creía que era una barrera sólida por algún motivo. ¿Será porque este bosque sí que era una barrera sólida? Se puede entrar en el bosque. De hecho, tengo que utilizar este bosque para pelear contra los arqueros. Los arqueros van a pelear dentro del bosque. Está casi perfectamente colocado el enemigo aquí. Pero es que, de nuevo, no quiero matar primero a Lorenz. Lorenz es el tanque. Está pensado para que gaste todos mis ataques en él y luego no pueda defenderme de los arqueros. Pero si gasto todos mis ataques en él dentro del bosque, es otra cosa. Porque los arqueros van a tener menos probabilidad de golpeo. Y menos daño. Tengo toda la cobertura. Así que creo que sí que quiero pegarle al Lorenz. Siempre que pueda pegarle con todos mis ataques desde el bosque. Con lo cual tengo que... No tengo a nadie a rango para cortar. Puedo usar este bosque también. Vale. Falcón. Han perdido una castilla ¡Male! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya estoy fuera de cobertura. No sé cómo voy a pasarme esta piso. Me han derrotado el nuevo proceso. Te mando claramente. Vete a tomar por culo payasa. Llega. Llega. Si me hubiera hecho delgar su puto trabajo, me ataría también al otro arqueo en este turno. Pero no. Y estoy usando todo el rato habilidades. Me voy a quedar sin armas. Me voy a quedar sin armas. Aquí no hacía falta utilizar habilidades, porque lo voy a matar al siguiente turno. Sí o sí, porque en este turno no me da. Tú te vas a quedar aquí. Me faltaría 7 por matar y yo he tenido una baja. Proporcionalmente está bien, pero... No. Si edulgar hubiera hecho su puto trabajo. Me voy a pegar con Petra porque está a menos del 50%, ¿verdad? ¿Cuánta puta vida tiene...? Tenía 26, no estaba al 50%. O sea que no tengo el critical. No, no tengo el critical. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Espera, voy a acercar a Dorotea para que se lleve la experiencia. Aunque está demasiado lejos. Y no lo... No voy a curarla pasivamente si me hago. Debería no pegar con el delgar. Nada, de hecho quiero que el delgar suba de nivel. Aquí se llevará un 20% de su pasiva más un 20% de la de Vile. Y si sube de nivel al 2, se curaría. 75. ¿Vas a fallar esto, hija de puta? Le he visto fallando. Cuánta fuerza, la próxima vez tendré que hacerlo mejor. Ah, se ha quedado a punto de subir. Se ha quedado a punto de subir. Vale, eh... Ni de puta coña ataco al frente de esto. A este pago le subí a nivel antes, tiene 33 de puta vida. Y los profes... Tienen osferatu esa pava. Se va a regenerar como su puta madre. Vale, tengo que sacar a... A la pava de la barricada. El otro nos llamaba Mor. Pusemos la persona del bosque para hacer eso. Adelante, cuéntame vosotros. Te estoy escuchando, jilipollas. Si esperan en las posibilidades... Convendrá tomar un desvío. No me digas lo que tengo que hacer, si es exactamente lo que he dicho que iba a hacer. Gilipollas. Me da consejos de mierda como si los necesitara. De hecho, no voy a gastar poción. No hay límite de tiempo, ¿no? Pues vamos a curarnos con la pasiva de Dorotea. Y si por lo que sea... Vienen a por mí, pues mejor. Ya tengo una posición aquí en el bosque. Más tres. Más tres. Más tres. Más tres. Más tres. Más tres. Sé que podría ir avanzando y curar lo que queda, pero... Más tres. Vale. Hum... Dame. Dámelo. Enséñame tu chicar así, hija de puta. ¿Qué te dice? Te voy a enseñar mi poder. Pues no me lo estás enseñando. Estás fallando a setenta y pico por, un hijo de puta. Vale. Dime cuánto... Interesante mierda. Voy a usar ese bosque. Vale. Voy a usar ese bosque, pero no en este turno. Tendría que ser con Edelgard, pero bueno, no hay vuelve. No te muevas. Ahí va, si estamos rodados, pues nada, trata de repartir esto y me hace bien. Pero no se mueve. Bien, lo que esperaba. Edelgard no llega como esperaba. Eh, no estoy calculando en... Uh, uh, no puedo hacer lo que... O sí, sí que puedo. Pero esta es una maga. Aunque no va a abandonar su posición, ¿verdad? Es el bosque. No va a abandonar su posición. Ahí tiene ventaja. No debería. No debería ir... Si mato al boss acabo con la facción, creo. Pero... Sigo pudiendo pegarlo. Eh, qué guapo. Mola. Mola bastante. Este modo. Si mato al boss acabo con la facción. ¿Cómo coño...? ¿Hola? Ah, condiciones. Nah. Derrota a todos los enemigos. Ok. Está bien intentarlo. Porque si mato... Puedo matar a los dos líderes. Puedo matar a este líder sin... Sin pelear contra estos. A ver, pues vamos a hacer el plan original. No. No. ¡Gracias! Vale, ahora... No tengo puto espacio así que lo he hecho mal. No, no, se pueden robar. Casi prefiero dorotear el jacente para curarle el estrés, pero bueno. ¡Acha arrojadiza! ¡Hostias! Yo pensé que era melee. Por eso estaba detrás de la barricada. Yo pensé que era melee. Digo, detrás de la barricada no pinta nada. ¡Acha arrojadiza! No contaba con eso. No contaba con eso. No contaba con eso, no contaba con eso. A la mierda, la he cagado. Claro, ahora sí tiene sentido que estuviera detrás de la barcada. Pensé que era Mele. Tengo que ir con todo. No, no, no. 33 de puta vida. Joder. Vale, se activa el emblema de Seiros ese. De verdad, no es malo. Fuerza, velocidad, defensa, resistencia. Vale. Esto era lo que quería comprobar. Con la subida de nivel no se cura la vida. Tampoco pasaba en el Path of Radiance. No sé por qué. Aquí creía que sí. Necesito un critical. Necesito un critical. Si no hago un critical, con 18% de probabilidades, se queda viva, me devuelve... 13 de daño y al siguiente turno se me mueren las dos. O una de ellas, seguro. Y es que no quería meter habilidad al frente, pero... No. A ver. Si pongo a esta aquí, pego. Y pongo a esta aquí, este no podría pegar ahí. Uh, porque hay una piedra... Ya está esto. Ok. Hay que pegar con Bill esta cosa. Va a estar muy ajustado. Ah no, es 100% de golpe. Está bien. ¡Au! ¿Por qué me haces esto? Porque eres una puta. Y ahora no vas a poder pegar a Vilez. Vas a querer pegar a Edelgard. Pero Edelgard sobrevive. Y Petra sobrevive. Lo mal es que no tengo a Dorotea para curar. Va a pegar a Edelgard. Vaya valla con la princesita. Procuraré no las temarte. Eres tú quien debe tener cuidado, Claude. Voy a vencerte igual. Pero con esa actitud no hace más que complicarte las cosas. Y te prenderá la derrota, ¿verdad? Pues el chesco va a ser todavía más gordo. No sé si voy a matar a Dimitri, pero a ti te voy a matar. O sea, tu intención desde el principio, ¿verdad? Esquiva algo. Esquiva una puta mierda. Es una puta perra. Que rato así. Todavía. Era... Pedra por... Edelgard, el... El switch ahí. La colocación, todo. No, igualmente estaría al frente. Es Vileza Pedra al frente. Este está bastante guapo. Bueno, vale que es un tutorial. Todavía. Ups. Casi lo tiro. Vale. Tercer intento. Claramente he mejorado. No. Te hace sacar todo de ti para resolverlo. Lo mejor de todo es que para YouTube de esto no voy a cortar nada. Todos los intentos los voy a subir. Y pondré... Cuál es el... O sea, obviamente el último es el bueno. Pero... No sé. Está bien que se vea todo el proceso. Dorotea tiene que estar. No aporta una mierda en combate. Pero... En los intermedios me pone a tope. Dorotea tiene que estar. Ahora, quiero a Bernadette. Sí o sí. Fijo. Pero solo puedo quitar a Dorotea. No. Qué cojones. Ah... Quita a Petra por Bernadette. Hace la misma función pero Bernadette lo hace a distancia. No. 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 ¿Qué es lo intento? Es lo intento. No lo sé. No lo sé. y yo. No sé. No lo sé. No lo sé. Es algo que está en el mirador. Y no lo sé. No. No sé. Vale. Vale. ¡El presidente Von Eugil! ¡Viva el aprendizaje! ¡Astras! ¡Astras! ¡Vamos a hacer esto! ¡Astras! 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 ¡Eee! ¡Astras! ¡Sí! ¡Tengo que prepararla! ¡No puedo! ¡No puedo! Que poco os avanzado, hijo de puta. Me da igual el movimiento ya. No, no hay guata. Ahora. Hostia, voy a palmar de una. Oh, no llega. Ah, no llega. La experiencia de la profe se va a ir a la mierda. No estoy pa... No estoy pa mierdas. No estoy pa mierdas. No estoy pa mierdas. Buah, la Petra está muerta, eh. El guarde no me ha conseguido. No he fallado ni uno. He perdido. No he fallado ni uno. He perdido. Le va a atacar el otro. Ah, no. No hace ni falta. Ah, vale. Esto ha sido rápido. Esto ha sido rápido. Se supone que con la cobertura el... El flechitas... Baja como un 50% o algo. Y acierta los dos tiros. Igualmente hay... Igualmente hay... Mira una mierda. Ah, este era el tercer intento o va a ser por el cuarto? Todavía está en depresión en la cabeza. No sé cuánto voy a aguantar en stream más. Quiero al menos pasarme esta misión. Para tener algo de avance. Porque eso no es un puto. Ahmmm... Ya, ya, ya con un número de avance. Oh,ертвop. Si. Adverso. Por cierto, yo... ¡Puedes mostrarme la fuerza de mi! ¡Sensei, Shuu, Yuri! No sé, soy gilipollas. No he sido en directo, ¿no? No. Vale, eh... Y vamos a empezar el cuarto intento. Lo de antes no cuenta porque he querido tirar al TF4 posta. He tirado al TF4 lo que no era, pero bueno. Vamos a empezar el cuarto intento. Y lo que yo quería en el cuarto intento... Eh... Puedo... Eh... Pregunta... Legit. Eh... ¿Puedo mover... ...la posición en el mapa de mis unidades? Sí, ¿no? Sí, sí que puedo. Ah, pero no puedo mover a Edelgard y no puedo mover a Vileth, que son las que quiero mover. ¿Qué? No me he dejado mover a estas unidades. Solo puedo mover a estas tres. Quería mover a Edelgard para acercarla aquí y en el primer turno que me atacara con el Lancero. Vale, estoy en directo y todo eso, ¿no? Vale, estoy en directo y todo eso, ¿no? A comprobar. Una cosa... Sí, ¿no? Sí. Lo único que ahora tengo cero viewers porque... Pues eso. La gente que estaba dejando el view, ya no está dejando el view. Eso es una puta va. Pues mira, aprendí algo nuevo y no sabía que se podían mover los demás. Ah, eso es una de las cosas que sí que se podía hacer en el Path of Radiance. Eso yo lo sabía del Path of Radiance. Lo que no sabía es que no se iba a poder mover a alguna gente. Vale. Así que nada, además, pues animate en éuerdo. ¡ Thatsredito que laughed없o! ¡Ah, no se podía schargar más al vientre! Halaosasrotas, ¿no? ¡Venedorیں! ¡Abi, por sólo una 찾ara! ¡ oppressor enniro de ríos! ¡Será muy obstant kompartixa! Puesokay, después de ver el conoce y elaboraba alstation! ¡Uh, Guadalo de! Que tal como intentesolos? ¡No! No, Asu... ¡Sí! ¡Vamos! 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 Si quieres atacar a la Edelgar va a tener que meterse en campo abierto. Bien... Está bien. ¡No fallan nada, macho, y estoy con cobertura! No falla en nada Y estoy con cobertura No falla en nada No falla en nada No falla en nada Si pudiera matar a uno Ah, de verdad Ni vida, ni fuerza, ni movimiento Oh, no ¿Esto es lo que? No me da nada Y necesito a Dorotea, aquí. Vale, empieza bien esto. Dos no, dos no, dos no. ¿Por qué funciona el bosque para algo? Por fin funciona el puto bosque para algo. Es mejor empezar con Dorotea. No. Es mejor empezar con Dorotea. Tiene más de 20% de experiencia para estar al lado de esos... Tiene que haberla dejado, pero bueno. Va a sobrevivir. Por no usar abrigadas. No, va. Es como... Si falla un 91%, me cago en toda su puta madre. Porque me devuelve 20 de daño, básicamente. Si falla un 91%, me meto una patada en los cojones. Vale. Vale, no me perdí a Ryo. O sea, Ryo. Es que le estoy llamando. No he perdido a Ferdinand. Se ha llevado mejor que la de antes. Y ahora sé que la pava esta mete a distancia con las hechas. Uh, he alejado demasiado de Lutea. Da igual. Trágica mierda. Dorotea es vital en esta puta primera misión, ¿eh? Es la mejor del puto equipo. ¡Vamos! 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 Vale, ahora hablarán, supongo. ¿No había un volante? ¿Cuánto le quedan? Estos son dos turnos y esta está a topear. Y es bastante truño. ¡No! ¡Gracias! Vale, a ver si consigo colocar esto bien. Eso está mal. Vale, voy a esperar este turno solo para curar a Ferdinand. Y ahora coloco este avión. Vale. 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 Se cura 5. Pero le ha sacado su posición. Vale. Sí que se mueve. O sea, aquí no va a tener toda esa ventaja. No. Aquí no tiene la ventaja del terreno. Igual el Nosferatu es una putada. Pero el Nosferatu tiene 4 usos. Tiene curar, protección... Nosferatu 4 de 6. Si me lo puedo tanquear... Pero hace por 2. Si pudiera tanquearme los 4 usos del hechizo... Se quedaría como un healer sin ningún ataque. Ve como me lo tanqueo. Aquí teniendo en cuenta que ha fallado uno... Me ha quitado 7 de daño. Todavía me puedo tanquear otro. Sin morir. Y luego... Me quedaría 7. Si me tiro una poción me puedo tanquear otro. Y luego ya tendría que hacer switch. Con dorotea todo el rato por detrás. Y en cuerpo a cuerpo... Hace la magia. Sí, ¿no? Aquí lo importante es no agregar a... Estos dos. Vale. Tiene 27. En cuerpo a cuerpo va a hacer la magia, pero... O sea, puedo tanquearme con el pecho los 4... Y que se quede completamente inútil. Pero si le esfuerzo alguna curación... Es mejor. Si no me devuelve 5. Y le quito la mitad. Vale. Me parece bien. Profesora contra profesora. Vale. Vale. Se va regenerando con el Nostra. Tú. No sé cómo me agrairía. 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 No sé si así. Unas por dos. dos, dos... Dos. dos. Vale. Se le ha curado prácticamente todo. Pero ahora está cada vez más en mi terra, no solo por hacer ese ataque. Colpo en este turno está muerta. Velez va primero. Velez que sí que me da. Creo que me da. Porque su vida máxima es 30. O sea, tiene menos de 50% de EPS. Tengo optocrítico aquí. ¿Cuánto se va a curar con el vampirismo? Cero. Si me fallo un 92% me cago en toda su puta madre. Si me fallo un 92% me cago en toda su puta madre. Si me fallo un 92% me cago en... Vale. Bien luchado. Casi acabo de paciente en mi propia enfermería. Sí. Sí, sí, sí. Así que has derrotado a Manuela, eh. Tendré que estudiar bien tus movimientos. Ya. Y no voy a bajar ni una sola puta pozo. Que era lo que quería. Tengo que retornar a todos los enemigos. Así que, bueno, en los siguientes son estos dos. Dorotea, mejor personaje del juego. Confirmamos. Dorotea, mejor puto personaje del juego. Confirmamos. 100%. No siempre podré hacer esto, supongo. No me voy a poner el límite de tiempo y demás. Ferdinando von tu puta madre. Cuírate. ¿Cuánto tienes? No entiendes. Vale. Vale. Vale, ya van quedando menos, ¿no? Ya somos 5 para 6. ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? De 10 a 15 veces dijiste, no, ratado. Esta es mi quinta. No, era mi cuarta. ¿Qué coño? Porque reinicié la otra. ¿Era mi cuarta o mi quinta? Creo que era mi cuarta. O mi quinta, me da igual. Está bien. Puta madre. ¿Eh? ¿Cómo quito esto? Ahora. Ah, no me he dejado guardar a mitad, ¿eh? No puedo hacer... La trampiña. Obviamente... No lo iba a hacer igualmente, aunque pudiera. Porque para mí sería hacer trampas. En modo hombre de hierro, hay que respetarlo. Vale. Sabéis cómo vamos a hacer esto, ¿no? Está clarísimo. Está puto clarísimo. ¿Qué pasa con una de muy buenas, tío? Está intensita la mierda esta, ¿eh? Está intensita la mierda esta. Su puto madre. Está intensita la mierda esta. Vale. Se viene. Aunque he colocado muy mal a Petra y a la otra. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? What the fuck? ¿Tanto me he quitado? Hostia, el otro me mata. Igual. Menos malo que tengo bastante defensa ahí, Ragen. Vale, el otro ni siquiera llega. Vale, eso era lo que quería. Ahora los he sacado de ahí, pero yo también estoy en campo abierto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto bien, loco? Petra. Sabía yo que se me iba a quedar fuera del rango. Fuck. Voy all-in, ¿o qué? Voy puro all-in. ¿Qué tal 11 me quedo en 15? Eh... Hostia, si llegara con la otra... Oh, si me hubiera colocado mejor podría matar a Cloth antes de que me pegara. Le meto bastante. Y esto me ha quedado vendido. Son 17 y luego el otro me quita... Un huevo. No puedo iniciar con... Tengo que acabar con el delgar, pero no iniciar. 20, 16... Tiene 58% de golpe. Podría fallar, digo yo. O sea, yo he fallado 70 y picos, varios, seguidos. Sí, esto es lo mejor. Falla, 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 falla. ¡Bien! Let's fucking go. Vamos. ¿Lo mato? No. No lo mato. He colocado muy mal a Petra, eh. No lo mato. Vale. Fuuu. Volpe 60 y tres. De vuelta, 15. Vileza aguanta contra el arco. Falla, 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 no. Cien de golpe, lo he comprobado. Vale, Edgar va a estar subiendo en el nivel aquí bien fuerte. ¿Por qué me haces esto? A ti ya te maté antes. Level up, fuerza, 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 fuerza. Dame fuerza, bien. Velocidad y carga, o cardio. Yo lo llamo cardio, no sé por qué. Me gustaría que subiera defensa también, y vida, y todo. Pero bueno, ha subido fuerza, que es lo que me mola bien. Petra está muy mal, por el cago. No tengo buenas, Vileza. No tengo buenas, Vileza. Bien, ha hecho lo que yo quería que hiciera. Espera, no dispara dos, ¿verdad? No dispara dos, ¿verdad? Se supone... O sea, yo he puesto a Dorotea ahí para que no pegara a Vileza. Pues sin Dorotea no tengo sustain. Yo he puesto a Dorotea ahí para que no pegara a Vileza. Y, basado en los otros tries, la dejaba a dos de vida o uno de vida. Y aquí se supone que tenía blindaje adicional, que tenía dos de defensa. Con lo cual me iba a pegar menos, pero por algún motivo me ha pegado 13x2. En vez de 11x2. Por lo cual no lo puto entiendo. Estoy más defendido que nunca he. Es que la he puesto a puesta ahí para que me la pegara, en vez de a Vileza. Pues ok. Si tenía que perder a alguien en algún momento... No era Dorotea. Como de todo vendetta, te veo más despeinado que antes. Estamos aún mejorando. Estamos aún mejorando. Pero ahora me acaban de meter una bullsiteada de la hostia. Ah, vale. No era más dos, era más uno. Igualmente, me han metido 13x2. Antes me metía a 11x2. Esto es una mierda, tío. Esto es una mierda, tío. He aguantado bastante bien. Pero los últimos cuatro van a estar duros. Los últimos cuatro van a estar duros. Los últimos cuatro van a estar duros. A ver, eh... Cloth está muerto. No tiene nada que hacer. Pero yo ya no tengo el sustain de Dorotea. Vale, vaya con la princesita procura en el streamar. Se te voy a reventar. Ah, esto lo leí antes. Esto lo leí antes. Mierda, lo he saltado sin querer. He acertado o no? Sí. Ah... Vale, vamos a... Acabarlo con Petra. Bueno, que haga un critical o algo, tío. O que pillo el infierno. Critical. Da igual, lo ha cagado con... Con cualquiera de los demás. No se iba a defender. Petra, level up. Fuerza, 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 fuerza. No. Sube todo menos la puta fuerza. Me cago en tu puta madre. Ahora yo soy mejor. No, no era mejor. Sube todo menos la puta fuerza. Sube todo menos la puta fuerza, Petra. Qué... Ha subido todo menos la puta fuerza. Me temo que he bajado a la guardia. En fin, supongo que no cabe más que aceptar la derrota de los ciervos dolados. Y ahora me quedan los... ¿Cómo se llamen? Vale. No tengo... No tengo a Dorotea. Pero tengo... Tengo la zona en la que se regeneraba... Claudia. O sea, no. Manuela, coño. Me ha inventado el nombre. Tengo una zona en la que se regeneraba Manuela. Excelente decisión táctica, maestra. Pero el desafío de verdad empieza ahora. Sí. De hecho, sí. ¿Van a avanzar? ¿O se van a potenciar? Mejor que se van a potenciar. Se mueven. Bien. Perfecto. Esto es perfecto. Porque se alejan del profesor y porque voy a utilizar... Voy a poder utilizar la zona de Manuela para regenerarme. Ahora que Dorotea está muerta no tengo regeneración móvil. Pero sigo teniendo la regeneración de esta zona. Entonces... Voy a tomar posiciones alrededor de esto. Manuela nunca morirá. Me la he cargado antes. Todavía es viva. No, es que estamos... Es una... Es un simulacro. Y estamos peleando contra los de las otras casas y demás. En un simulacro. Entonces... La he matado. Pero... Está... Está viva. La Manuela nunca muere. Vale. Tenemos... Sachero de... Nivel 7... Con 35 de vida. Ok. Mercedes... Nivel 28... O sea... Nivel 7, 28 de vida. Nivel 8 Dimitri... What the fuck. Igual no puedo mantener la zona de regeneración. Y ya el siguiente turno me... Eh... Tiene hachas a... A rango. Ok. No voy a tener toda la vida, pero... Puedo utilizar... 40% otros. Puedo utilizar el territorio de... Puedo utilizar esto. Voy a utilizar esto. Que me digo, por un momento seguía viendo alguna goma en el stream y en el stream del beat al mismo tiempo que le había pasado fue un bug de Twitch. What? Un bug? Ok. El Twitch... En su línea. vale, como hacemos esto vale eh, ¿qué? ¿potenciado? ¿por qué? ¿qué skill tiene, el colega? ¿potenciado? ¿por qué? es que si la verdad no actúa y usa la opción esperar, otorga más 4 defensa durante un turno ¡hostias! ahhh vale vale uff más 4 defensa no le quito nada y no tengo ataque a distancia ooooh perder a Dorotea ha sido mi final no tengo ningún ataque a distancia y a Mele no le quito nada no tengo absolutamente nada con lo que pegar a distancia con lo cual a este pavo no lo puedo derrotar fin de la partida y este está muerto si este hace dos ataques tengo que puto evacuar ¿o qué? volví y fui a un mandado ok se me ha muerto Dorotea, tío y solo me quedan los últimos 4 pero Dorotea está muerta así que ahora no puedo matar a este no, no, le quito 0 o sea, literalmente le quito 0 fuah, eh, veremos a ver qué pasa Dimitri se mueve mejor que... eh, por 2 no, por 2, ¿no? vale hostia es que es la... no, no me va a pegar en esta posición tonto no es el Dimitri en esta posición no me va a pegar el Dimitri en esta posición no me va a pegar el Dimitri no es gilipollas Dimitri no es gilipollas Dimitri no es tonto Dimitri, no no es tonto Dimitri, no ahora sí, ahora sí, ahora sí nice dale ahí 3 de daño Messi lo sé dividido, de puta madre de puta madre vale, 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 vale esto funciona, esto funciona esto está bien ¿podrá Bilead encarnarse? no, no me hace justo el daño que debe... no, tengo que poner a... a Ferdinand por delante tengo que ir haciendo switch todo el rato tengo que ponerlo delante sin atacar importante, sin atacar o sea que si no he llegado a fallar me muero como mete no hay... estoy encerrado, no puedo ganar no puedo ganar estoy encerrado es que no puedo atacarle tampoco tengo que malgastar pociones o sea, tengo que curarme los 4 de PV que me queda tengo que curarme los 4 de PV que me queda aunque desperdicie más de la mitad de la poción y no atacar con ninguno de los dos y luego estos dos haciendo switch se van a poder encargar del doduo este de mierda necesito que Dimitri falle todos los golpes en la cobertura más 2 que tengo debería ser relativamente aceptable en guardia Dimitri solo vamos una vez por todas la cuestión de quien es más fuerte es Dimitri está bien, acepto el desafío no pienso contenerme ante una adversaria como tú tiene que fallar va a hacer 14 por 2 no esperaba menos de 10 vale creo que puedo ganar solo porque he pillado la cobertura que he pillado que va a ser vital de cara el próximo turno si puedo matar a Dimitri en este turno no pasa nada pero creo que no puedo a ver si va a morir que muera pegando toca switch puedo hacer switch aquí no puedo hacer switch no puedo correr Ferderán está muerto eh, sí que puedo ¿puedo? no, no puedo no puedo hacer switch Ferderán está muerto a ver, si va a morir que muera pegando pero a ver, no va a morir en este turno podría hacer switch después si lo coloco aquí puedo pegar luego con Vilez desde cobertura y él solo me puede pegar desde la izquierda o desde arriba si me pegas de arriba es una puto vale, no Ferderán está para sobrevivir este todavía está a cuánto? a 21 aquí puedo amarrarlo puedo dejarlo a 7 puedo dejarlo a 7 con lo cual si Petra le baja a 7 pero él tiene cobertura y puedo fallar si le baja a 7 77% de chance es de ganar me la juego toda al corazón de las cartas 77% es alto tengo que hacer este ataque si no al siguiente turno estoy muerto te podías fallar hijo de puta exactamente el daño perfecto 13 cuál es el problema que aunque le haga el daño justo para ganar tengo un 65% de chances eso es 2 de cada 3 acierto todo el mundo sabe que voy a fallar ¿verdad? todo el mundo sabe que voy a fallar ¿verdad? confíame en el daño todo el mundo sabe que voy a fallar todo el mundo sabe que voy a fallar si acierto gano la misión si fallo pierdo directamente la misión más que nada porque si falla edelgar se queda cerro de vida él tiene 54 chances ¿me la juego o que sí? ganamos fuerza, 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 fuerza pero sube algo más eso no me basta eso no me basta no a mí tampoco ha subido fuerza y cardio pero sube algo más si solo vas a subir fuerza tampoco me vale no he entrenado cuanto debía lo siento chico he hecho un golpe de golpe de su sangre o no me da y por su hay que decir me van a subir perdón no me va a subir a subir a ir leo a ir no te vas a subir a subir a ir a ir no te vas a subir no te vas a subir a ir a ir Me hacía falta un golpe de trece, justo hacía trece de daño. ¿Qué hago con el Doduo, tío? ¿Qué hago con el Doduo? Ahora sí que puedo hacer switch. Es lo cual. Ahora sí que puedo hacer switch. No, pero le da a esperar en vez de tirarme la poción. Soy gilipollas, soy gilipollas, soy gilipollas. Tiene que haberme tirado la poción. A ver, puedo dejar que muera a Ferdinand. Al final y al cabo solo queda el jefazo. Hostia, pero Petra está super... Y no puedo perder a ninguno de los dos. Y al jefazo lo voy a tener que bitear con Petra. Vale, puedo tanquear al Doduo... Es que no he tirado la poción, tío. Si gilipollas, le da a esperar sin tirar la poción. Y tengo que poner a este delante, si es. Y sin atacar. Puedo tirarme una poción para currarme los 3 PS y aunque sea desperdicio... Aunque desperdicio 7 PS me quede en mejor posición. Porque a este tío me quita... Me quita 16... Y a mí me quita 14. 14, tengo 24... 10 sería justo. Me tengo que tirar dos pociones. Para no morir. Aunque en el siguiente... Vaya desperdicio de poción, tío. Vaya desperdicio de poción. Vale, tenéis que matarlo en este turno o estamos jodidos. Me estoy quedando sin hacha, eh. ¿Cuánto me queda de hacha? Dime que Petra lo mata. No falles. No he visto el golpe. Dime que Petra lo mata. Que le haga un crítico o algo, tío. ¿Quién caí des? ¿Quién caí des? Vale. No hace falta... Vale, 100% Me festchan a la puta mierda. Te follen. Ay, Dios mío. Es que tiempo ha llegado. Vale, ya se lo quedan dos. Queda el dúo y el jefazo. Esquiva, hija de puta. Y me ha quitado 15. Podrías esquivar, hija de la gran puta. Eh, esa colocación está muy bien. Pero me va a llegar igual, ¿no? El puto doduo. Al fin y al cabo, malgasté una poción solo para poder hacer esto. Nooo. He gastado una poción que no debía gastar. No debía gastar esa poción. Tengo la zona de regeneración, se me había olvidado. No debí gastar esa poción. Tenía la regeneración gratis ahí. Me voy a penalizar las siguientes misiones. Esquiva algo. Siete de vida. ¿Lo mato? Si fallo el golpe, muero yo. Ferdinando Von Ergil. Ferdinando Von tu puta madre. Ah, siete. Cien de golpe? Cien de golpe. Cien de golpe se me ha muerto solo Dorotea. Ah, al final. Solo se me ha muriado Dorotea. Y por una cosa que fue bullshit. Que si no, ni siquiera se me ha muriado Dorotea. No se me ha definido si quieres. Ni siquiera se me ha muriado. Contra uno. ¿Qué es? ¿Se te va a muerto? Bueno. ¿Qué es lo que tú eressk? ¿Qué es lo que Aah? Me parece lo que sí. Si no, no sé. El momento tiene nombre al reserva de Dorotea. me iba a costar bien, claro. A ver el boss ahora. Esto ha sido al quinto intento, al final. ¿Se puede poner la vista clásica acá? ¿A qué tal se hace por vista clásica? A la cuadrícula esta. En plan, a esto. Si es eso, pues sí. Y si no, pues no sé. He separado de puta madre al Doduo y a los otros dos. Y eso me ha dado la puta win al final. No sé si se pala de puta madre, eh. Junto con la cobertura doble de... ...de utilizar... ...lo de Cloth contra... ...contra ellos. ...ahora tengo que baitear con el Ferdinand. Pero en el Fire Emblem es que me hay tres... ...es que yo no he jugado a esos. Solo he jugado a Paz of Raios, así que no he ya. Ah, yo recuerdo verlo desde lejos vista aérea con los pasajes chiquitos. Ah, claro, es que yo no he jugado a esos. Eh, lo más parecido que se puede hacer... ...es esto, quizá. Esto, quizá esto, sea lo más parecido. O si no, no sé. Pero eso parece lo más parecido. Pero es que me falta mucha experiencia en Fire Emblems. No he jugado prácticamente ninguno. Así que no tengo idea de cómo lo veías tú. Vale, este es el Hanuman. Siete. Se quita el ser de intermedio. Permite al portador presentarse a un examen de actitud intermedia. Viento. Daño dos. Hace poco daño. Y se quita el daño siete. Alcance uno, dos. Crítico cinco. Magia catorce. Ok. Sí que está muy cambiado con respecto a los antiguos. Con respecto al Path of Radiance, que es el que yo he jugado. Van como quince años de uno a otro. Y sí que está muy cambiado. Está muy, muy, muy cambiado. Vale. Eh, 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 creo que... Vamos a traerlo hasta aquí. Vamos a tanquear con Ferdinand. Y lo envolveré. Por los demás. Vale, ahí se mueve. Hacemos switch ahora. Catorce por dos. What? No me esperaba... Tenía que haber medido el daño. No me esperaba que me hiciera one shot. O sea, bueno, two shot, pero que me matara en un turno. Igual Ferdinand era sacrificable. Nah, está bien, está bien. Da igual. Lo vamos a matar en este turno. Sí, lo matamos en este turno. Emblema de menor de Seiros. 24. Lo matamos en este turno. No sé si acabarlo con Petra o acabarlo con Vile. Voy a acabar con Vile. Pero con Petra cerca para que se lleve... La finidad. Vale. ¿He usado habilidad? No. Misión cumplida. Ganamos. Ha sido la quinta. Uno de los intentos ha sido... He perdido en un turno, pero bueno. Da igual. Diosas, se nota que gozas de experiencia en el campo de batalla. No tengo nada que hacer ante ti. Si no hay más de nivel, al nivel 3. Fuerza, 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 fuerza. Todo, 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 todo. Menos defensa. ¡Ah! Sube defensa, hija de puta. ¿Tengo tanto poder? Ojalá tuvieras más. Defensa, sube defensa. Pero bueno, está bien. Ha subido intermedio. Ahora me puedo presentar en una hecha de actitud intermedio y ganamos la puta misión. Oh, hace cuenta que no tengo la camp, tío. Fuck, se me ha olvidado ponerla. Ganamos, gente. Let's go. Se acabó el simulacro. La victoria es... Hay que tener en cuenta una cosa. Los dos que he perdido, los he perdido porque me han dicho que como es un simulacro no lo voy a perder para siempre. Por eso los he sacrificado. En otra misión no estaría contento porque habría perdido a dos. Habría perdido a Dolete y a Ferdinand. Ahí he usado a Ferdinand de Cebo. No pensé que se me fuera a morir, de todas formas. Eso lo tengo que reconocer porque no pensé que se me fuera a morir. Pero igualmente lo he puesto ahí porque no se muere para siempre. En las siguientes misiones supongo que sí que se me morirá para siempre. Aquí me han avisado de que no. Por eso lo he sacrificado. Para la casa del Águila Negra. Puede que solo fuera un simulacro, pero nos hemos impuesto con contundencia las otras dos clases. Me he cargado los 20 yo solo. Revolución de vuestra victoria. Fase superada. La batalla de las tres casas. Turno 49. ¿Has... Petra? Me esperaba que fuera... Edelgar. Porque ha matado a varios. Pero ha sido Petra el... El MVP. ¿Tanto ha matado Petra? Supongo que ha dado últimos golpes a... A Claude y a alguien más, pero... ¿De verdad ha sido el MVP? No me lo esperaba. Petra lo ha hecho estupendamente. Su motivación sube al máximo. Cojonudo. Pueda de puta madre. Vamos a puto guardar. Pero en otra. Ah, horticultores... Vamos a ver si hay escena. De puta madre. Muy bien hecho maestra. Aunque no sé de qué me sorprende nuestra victoria. Bueno, éramos 5 contra 20. O sea, que no me jodas. Contra 20 no, contra 10. Estoy gilipollas. He dicho todo el rato contra 20. Eran 5 contra 10. No contra 20. Estoy gilip... Me estaba flipando mucho. 5 contra 10. Fácil, fácil. Esto... Si hubiera doblaje diría... Yo, 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 yo. En plan, fácil, fácil. Bueno, pero parecía en 20 a la verga. Pues sí. La verdad que sí. Porque el Doduo ese me cae en su puta madre, el Doduo. Y luego el Dimitri metía como un puto camión. El hijo de puta del Dimitri. Es que estaban al nivel 8 y yo al 1. O sea, a mí no me jodas. Sigo pan, comida. Nada, facilito. Facilito. Claro que sí. Otro puede ir refutable de que estás cualificada para guiar a las Islas Negras. Más te vale recordar lo que antes me has hablado muy arrogantemente, hija de puta. Te has estado impresentable. ¿Impresentable? Ah, vale, que es Petra. Que Petra no sabe hablar el idioma. Te has estado impresentable, maestra. Perdón, yo quiero decir impresionante. Me has llevado a nosotros hacia Victoria. Entonces nos hemos aportado nuestro granito de arena. Claro, pero no lo habríamos logrado sin decir. Dorotea, que tan muerto, igual, fratiza de puta. Ha sido mi culpa, pero bueno. Pero me preguntaba cuál sería nuestro verdadero potencial y no me habéis decepcionado. Ferdinand, no has hecho gran cosa, pero bueno. Cumplió tu función, supongo. Con todo, creo que le debemos la victoria a Lady Edelgard. Pues un poco, sí. Ha metido como un camión. La verdad. A ver, vuelvo a traer justo con el stream. Y adiós. Muchísimas gracias por lo que ha pasado, loco. Nos vemos ahí en la próxima. A Edelgard ha metido como un camión. Y cuando he necesitado el golpe que tenía que meter. Ha metido exactamente el daño que tenía que meter. O sea que... Así que no puedo decir que no a eso. No puedo decir que no. Y eso, en esta batalla ya ha sido un soldado más. Por muy bien que luche, nuestra maestra nos ha comandado. También es verdad. Ahora estamos con cerca de Linkheart. Lo que importa es que hemos ganado. Tienes que combatir más, ¿no? Prefiriría... Bueno, no, que tapo los retratos. Ya no hay que combatir más, ¿no? Prefiriría haberme quedado en mi habitación. Si no has combatido. No se habéis enterado de nada. Pero, si hemos ganado ha sido porque hemos unido nuestras fuerzas. Yeah. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho algo inadecuado? Y, por cierto, un gotito. Que lo he visto. ¿Os extraña que hable de unidad? De ser así más os vale cambiar de actitud. De hecho, voy a cancelar la celebración para profundizar en el tema. No se os hago a fiesta tampoco, no jodas. Ah, vale. Es broma, claro. Venid todos. Eso lo he festejado en este momento. A ponerse... Hasta el culo de Berra. Aunque... De hecho, son mayores de edad. A ponerse hasta el culo de Berra. Let's go. Ganamos. Has hecho un trabajo excelente con los alumnos. Veo que Geralt te ha enseñado bien. Geralt. Espero que hayas podido aprovechar la ocasión para este charla todo. Sí. Muchos corazones han salido de ahí. Sí. Me alegro. Nada me complacería más que ver cómo tejas una reacción aún más firme con ellos. Ahí, tejiendo bien. Después de todo, esto ha sido solo un simulacro. El verdadero combate es la batalla de los leones y las aiglas, que se celebra en la luna del dragón. A ver, a ver. Algunos quizás sean mayores de edad. Sí. He visto que algunos tienen 18, 20 años y demás y hay otros que son menores. Petra, por ejemplo, tiene 15, me parece. Así que hay algunos que son mayores y hay otros que son menores. Se espera que diestes a tus alumnos para honrar el buen nombre de la academia en este acontecimiento de larga tradición. Ya. En cuanto a hoy, te he hecho llamar para ponerte al tanto de tu misión para el próximo mes. Ojo. Me has preparado a tus alumnos para deshacerte de unos bandidos. Misión real. ¿Bandidos? Quienes están vinculados al monasterio de Garegmak, tienen la obligación moral de ayudar al prójimo sin importar su cura. Eso también incluye a los estudiantes. Todos los meses, antes de que nazca la luna nueva, cada casa debe cumplir ciertos objetivos. Deberás lograr que tus estudiantes superen la misión que se ha asignado e informar a la azobispa dentro del plazo. ¿Entendido? Ok. Te daré en breve el resto de los detalles para tu primera misión. Si lo hiciera ahora, me temo que los olvidaréis si odio repetirme. Este tío es un gilipollas y me cae mal. Percibo algo especial en tu corazón. Tengo mucha esperanza, puedes sentir. Soy la polla. Soy buenísimo. Así que bandidos, ¿eh? ¿Y tú por qué no me ayudas parando el tiempo, hija puta? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Me acabo de dar un golpe en el nudillo y se me ha dormido la mano. ¿Me he hecho así con el mando? Se me ha dormido el puño. Me dan todo el nervio. Súper flojito, pero se me ha dormido el puño. What the fuck? Ok. Ah, ¿recuerdas cuando nos conocimos? No querrá volver a sufrir una derrota tremendo brillante, ¿no? Me da precisión, me dan todo el puto nervio. ¿Se te ha comido la lengua el gato? No me digas que te sorprenda de verme. Hazte saber que siempre estoy contigo. No deberías tenerte oír mi voz. ¿Cierto? Ah, este es el Costa, es el que me cargué en el prólogo. Ah, solo me dijeron que debía darles materiel a tantos pipiolos como fuera posible. Él dijo nada de que sus malditos caballeros de Seiros no seguirían el rastro. Tu inutilidad ha quedado de manifiesto. Has permitido que algo tan banal te distraiga. Señor interrogación misteriosa. Soledemo. Esperaba que cumplieses tu cometido a pesar del imprevisto. Así que la hija del antiguo capitán de los caballeros entra en la escena. Interesante. Este se parece al... 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 Al que me caía mal que estaba en la puerta. Lo digo por la imagen, además. Estaban el Geralto... Geralto. Y el otro, el... Firehawk o algo así. No me acuerdo. Eh... Se parece a un huevo por la... El tipo de la máscara y demás. Al otro. En cuanto sepa el nombre, lo tiro. Que no me voy a acordar, pero bueno. Sabéis a quien me refiero igualmente. Eh, esto no es lo que acordamos. Poner a Darklash a una mercenaria. ¿En qué estaría pensando Samuzor? ¿Lo escuchas o qué? ¿Cómo zancamos este asunto? Con tu muerte. Ha dicho... Ha dicho literalmente, muere. Ha dicho cine. ¿Cómo? Que demoras. Subestimar a los caballeros ha sido un error de principiante que pagarás muy caro. El Tormento Eterno se espera a todos. Yo antes que matarlo, lo utilizaría y que se muera en el campo de batalla, pero... Ahora debo procurarme vuestros reemplazos. Espera, vuelve aquí, maldición. Ah, vale, no lo ha matado. Creía que lo iba a matar directamente. Ah... Guardamos... Y capítulo 2. Fin del prólogo. Por favor. Dime que estoy avanzando. Dime que estoy avanzando. No es Blanca, es luna del arpa. Un paraje... Conocido. Fin del capítulo 1, quizá. Por favor, dime que estoy avanzando un poco, aunque sea... Vamos a ver. En honor de los santos que nacieron y murieron durante esta luna, la gente toca las melodías que más agradaban a estos seres divinos. Los sonidos de arpas, flautas y voces se funden en las dulces melodías. De los campesinos que esparcen la simiente por las vastas llanuras de Tahitian y Gronder. Como odio que me corte las frases a media sin poder leer el resto, porque se queda un poco en el aire, el coso. Vale. Fin del capítulo 1. Por favor, dime que estoy avanzando un poco, aunque sea... Ya puedes ir a nuevos lugares del monasterio. Ok. La iglesia de Seiros te ha abonado 2.000 millones para financiar las actividades de este más. 2.000 moneditas o mesetas o millones. O machacantes. 2.000 machacantes, van a ser machacantes aparte de ahora. 2.000 machacantes. Como ya sabréis, vuestra misión consiste en reducir a unos bandidos. Vuestros alumnos han aprendido todos los aspectos teóricos del combate en los libros, más siendo ahora de que adquieran práctica en un escenario real. Contaréis con la supervisión de los caballeros, quienes entrarán en acción si la situación lo requiere. En resumen, esto no es un simulatro, debéis estar preparados para cualquier aventuridad y para la perma muerte, así que estoy jodido. Los caballeros se informarán cuando llegue la hora de partir, hasta entonces aprovechad bien el tiempo. El tema es que nos enfrentamos a unos bandidos, me salvaste la vida, quizá en esta ocasión pueda devolverte el favor. Y sube de nivel, que me hace falta. ¿Se que te esfuerzas al máximo o no te descuides? Vamos a ser positivos. No hay corazón, F. Los caballeros conocen de primera mano la fuerza de nuestros adversarios y controlar la situación en todo momento. Dudo que puedan derrotarnos, aún así deberíamos prepararnos convenientemente. Y he bajado muchas pociones, así que estoy jodido. Tengo bien, ¿estás acostumbrado a tener vida en el monasterio? Shep. Shep. ¿De veras? No me lo he esperado. ¿Quién coño te crees que soy? Cuando éramos mercenarios yo me ocupaba de todo. Eso era porque no había empezado el juego y yo todavía no estaba al mando. Y excepto las batallas no se puede decir que hayas tenido mucho contacto con la gente, ¿no? Bueno, eso. Pensaba que en el contacto con una catarca de niñitos de historia podría llegar a superarte. Ah, pues un poco, sí. Los odio a muerte a la mayoría. Pero ya veo que me he equivocado de plano. Nah, en realidad me caen bien. La mayoría. Cambiado de tema, tengo entendido que tu primer encargo es acabar con esos bandidos, ¿no? Dudo que supongo un desafío para ti, pero no olvides que para esos chiquillos será su primera batalla real. Si permitas que uno solo de ellos muera, te costará conseguir el sueño, coma, no sé leer, así que mantén la guardia alta y dirígelos como una buena líder. De hecho literalmente, porque no me gusta cuando se me muere gente con perma muerte en juegos de estos. Ojalá pudiera prestarte mi apoyo, pero la idea real no lo va a permitir. Trataré de descubrir que eres lo que quiere de ti. Está bien que te acostumbras a este sitio, pero mantente siempre alerta, por favor. Ok. Vale, más cositas. Ya vemos más. Y pasamos al día número 2, 3, 4, al domingo. Venga. No, what the fuck? Al día 9 directamente. Han pasado aquí en Martín. Es el cumpleaños de Annette. ¿200 más sacantes para celebrar los 6? Venga, por qué no. Gracias. Gracias. Puta madre, mientras esté contenta la chavala, pues para adentro. Se los di al pelo naranja también, así que bueno, ya lo sé. En cierto tiempo, en el monasterio se celebran eventos que tienen diversos efectos. Por ejemplo, algunos de ellos potencian la ventaja que invitar a comer, otros y no sé qué, y no sé cuántos. Ok. Este tipo de eventos se aprecian siempre en el calendario, si te apetece participar en ellos, esperan tus días libres. Vale. Esto va a ser el final del puto stream, porque me duele bastante la cabeza. Y de todas formas, son los nubes, me queda media hora. Y en media hora no me va a dar tiempo a hacer todos los eventos de por aquí. Así que hemos avanzado un poquito, yo qué sé. Tampoco demasiado, pero ha estado dura la misión. ¿Cómo puedo salir de aquí? Si pulso la B, no. Tengo que dar la exploración, ¿no? Quizá. ¿Quieres probar más tres? Bueno, yo ya he guardado, así que voy a guardar otra vez. No sé qué. No me fío. Ojo nunca. ¿Qué tíe aparece hasta el momento? ¿Qué me parece hasta el momento del juego, no? Es mi género. O sea, RPG es RPG. Es lo que más me gusta a mí jugar. O sea, 10 de 10. Mis 10s. Está guapo. No es fácil. Porque el Fire Emblem Path of Radiance. Las primeras, yo qué sé. 14 misiones son fáciles. Incluso 16 misiones son fáciles. No me lo llegué a pasar. Me llegué hasta la misión 18, me parece. O sé. O hasta la 20, 22. No me acuerdo. Porque se me rompió el disco duro. Y... Pues eso. Perdí el save. Lo continuaré para YouTube algún día. El Path of Radiance. Tanto guapo. O sea, de puta madre. Lo seguiré jugando mañana. Y paso mañana. Y paso mañana. Mientras pueda hacer stream. Mientras pueda hacer stream.